Cuántos años han pasado, nuestras ideas no cambiaron Seguimos estando de pie, jamás consiguieron tirarnos Conocemos a nuestro enemigo, del fondo de vida esperando Abandonamos la lucha, este puto sistema está acabado Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre Por ahora es el momento de cortar cabeza para bien Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre Por ahora es el momento de cortar cabeza para bien Puede ser una utopía, prenderle fuego a la monarquía Que derrotemos al capital y que no exista la policía Los obispos y los jueces, neonazis militares Los banqueros y empresarios, los políticos subnormales Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre Por ahora es el momento de cortar cabeza para bien Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre Por ahora es el momento de cortar cabeza para bien Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre Quiero vernos en el cuero, sobre un chato de sangre